Grupos de hombres bloquean con vehículos y llantas incendiadas diversos tramos carreteros del estado de Guanajuato, en los municipios de Celaya, Salamanca, Juventud Norrosas, Salvatierra, Comunfort, Villagrán y Apaseo el Alto, en los límites con el estado de Querétaro, además en las algunas vías tiran objetos denominados ponchallantas. Los bloqueos se reportan desde las 2 de la tarde con la quema de al menos 3 trailers, camionetas y vehículos compactos, además de detonaciones de arma de fuego, informó Isaac Pérez.